Dios nos hace caer y espía en el amor, la estriga adorada por el sol, el casimo que corta mi amor, se convierte en amor, en la divina de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor, en la divina de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.